bueno amiga ahora vamos ya yo di comienzo aquí vamos a tejer desde el inicio subimos con tres cadenetas hacemos tres barretas dentro de este motivo hacemos un piquito tres barretas y después sin dejar punto de separación vamos a irlo haciendo en cada uno entonces aquí sin dejar punto de separación hago tres barretas 1 2 y 3 cadenetas al aire para hacer el piquito nos ponemos aquí en este punto cerramos con punto deslizado y volvemos a hacer 33 cadenetas 3 barretas mejor dicho 3 barretas en este en este motivo de la vuelta anterior de nuevo sin dejar ningún punto por el medio hacemos 3 barretas hacemos 3 cadenetas al aire para hacer el piquito miren aquí dice 3 cadenetas voy aquí y me introduzco aquí en esta última barretas anterior y hago mi punto deslizado vuelvo a hacer el piquito miren 3 barretas así me va quedando me va quedando mismo mi trabajo hasta llegar al final de la vuelta ya cuando estemos al final de la vuelta que estemos aquí yo le voy a decir cómo vamos a terminar aquí y entonces ya después para hacer esta parte de aquí que es para amarrarlo en la espalda entonces amigas la espero cuando estén llegando vamos a regresar volvemos a hacer tres barretas y cuando lleguen al final de la vuelta nos volvemos a ver ya estamos llegando al final de nuestra vuelta hacemos el último motivo igualito como empezamos aquí 3 barretas 3 cadenetas al aire para hacer el piquito y terminamos con nuestra última 3 barretas aquí también sin dejar puntos de separación nos ponemos en la tercera cadeneta que teníamos de la de la vuelta anterior y hacemos puntos altos sin cortar nuestro hilo vamos a subir 1 2 y 3 cadeneta hacemos 1 y 2 cadenetas más para hacer 12аша aquí nuestro cuadro mejor vamos a hacerle dos para que no nos quede tan grande el cuadrado entonces hacemos 1 2 y 2 barretas entonces vamos a tener 4 tenemos aquí Y hacemos en este lado una barriga. Aquí tenemos nuestro primer cuadrado. Volvemos a hacer dos cadenetas. Tenemos aquí. Y hacemos otro cuadrado. En total vamos a hacer 12. 12 cuadraditos con dos cadenetas de separación. Para empezar a hacer nuestra tira. Para amarrar nuestro tope a la espalda. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos 5 más. Para tener nuestros 12 cuadraditos. Fíjense bien. Aquí entrecada. Después que terminamos aquí. Trabajando en este motivo. Llegamos aquí. Hacemos una barreta aquí. Dos cadenetas de separación. Volvemos a levantar otra. Otra barreta aquí. Dos puntos de separación. Aquí en este punto del motivo. Este de aquí. Hacemos otra barreta. Dos cadenetas. Y aquí en esta primera barreta. Hacemos la otra barreta. Volvemos a hacer dos cadenetas. Aquí no nos ponemos nada. Vamos a esta área de aquí. Pero mejor. A ver. Vamos a hacerlo aquí en el medio. Para que no nos quede tan grande el cuadrado. Entonces amigas. Miren. Subimos aquí con dos. Hacemos dos cadenetas. Y entonces hacemos otra barreta. Dos cadenetas. Otra barreta. Miren. Entre motivo y motivo. En esta área. Después cuando lleguemos aquí. Que está aquí. La parte del tope. Y entonces aquí hacemos. Una barreta. Dos cadenetas. Una barreta. Dos cadenetas. Otra barreta. Dos cadenetas. Pero en este motivo. Para que no quede. Muy abierto. Vamos a hacer. Una barreta aquí. Una barreta en el medio del motivo. Dos cadenetas más. Y en este motivo. Vamos a hacer. La otra. La de neta. Bien. Entonces venimos aquí. Y en este motivo. Hacemos la otra acá. Ok. Miren como queda. Entonces vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Me pasé dos más. Pero no es. Uno. Dos. Tres. Vamos a dejarlo hasta aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Sí. Porque como la copa es grande. Discúlpenme que había dicho doce. La copa es grande. No queremos que llegue aquí. Para que después esto. Entonces. Se. Sea flácido. Entonces. Terminamos aquí con las catorce. Boteamos nuestros tejidos. Hacemos. Mejor dicho. Una. Dos. Cadenetas. Y le debe. Ponerlo aquí. Sin dejar. En este principio. Barreta. Cadenita. Mejor dicho. De separación. Nos vamos. Y. Hacemos. Hacemos. Una. Barreta. Arriba de este. Entonces nos va a ir quedando. De forma de. Esto ya viene siendo. Como una disminución. No ve que nos queda un cuadrado completo. Entonces. Aquí en la. Después. Hacemos. Dos. Dos. Cadenetas. De separación. Vuelvo. A explicárselo. Subo. Después que termine la vuelta. Subo con dos. Cadenetas. No hago. Cadenetas. De separación. Y. Voy. A introducir. Mi ganchillo. En esta. En esta barreta. Y voy a hacer. Una barreta. Aquí si. Voy a hacer. Dos. Cadenetas. De separación. Y. Vengo. Y voy a. A trabajar. Sobre. Cada barreta. Del punto anterior. De la. De la vuelta anterior. Solamente. En esta. Primera. Parte. De nuestra. Segunda. Vuelta. Aquí. Es la que. No hacemos. Cada. En esta. Es. Así. Vamos. Haciendo. Hasta. Que tengamos. El. Ancho. Que queramos. Para hacer. Nuestro. Nuestro. Lazo. Para hacer. En la. Parte. De atrás. De la. Espalda. Entonces. Seguimos. Con dos. Cadenetas. Separación. De nuevo. Dos. Cadenetas. Y así. Hacemos. La secuencia. Hasta. Llegar. Al final. De nuestra. Vuelta. Bueno. Ya llegamos. Aquí. Al final. De nuestra. Vuelta. Y aquí. En las dos. Barretas. Que subimos. Nos ponemos. Una. Dos. Y en la. Número. Dos. Insertamos. Nuestro. Ganchillo. Y hacemos. La barreta. Volvemos. A subir. Una. Dos. Damos vuelta. A nuestro. Tejido. Y vamos a hacer. Dos. Cadenetas al aire. Y vamos a conformar. Nuestro cuadro. Así vamos. A seguirlo haciendo. Hasta llegar. Al final. De la vuelta. Donde hicimos. La. Disminución. Y ahí vamos a ver. Cómo vamos a hacer. La disminución. En. Esta vuelta. La. La vuelta. Que empezamos. Anterior. Al principio. Yo le había dicho. 12. Cuadritos. Pero. Decidí. Ponerle. 14. Estamos llegando. A nuestro. Esto lo están haciendo. Tejido. Yo también utilizo. Yo le pongo. Hago. Aquí. Como una vuelta. De punto bajo. Y le puedo agregar. Tela. Yo le agrego tela. Y entonces. Es mucho. Otras personas. Le gustan con tela. Otras personas. Le gustan con tejido. Bueno. Ya llegamos aquí. Al final. De nuestra vuelta. Aquí. No voy a hacer. En este caso. Dos barretas. Dos cadenitas. Mejor dicho. De separación. De separación. Como había hecho. Aquí anteriormente. Aquí solamente voy a. Tomo hilo. Sobre aguja. Vengo aquí. En este inicio. Aquí. De la vuelta anterior. Y hago mi barreta. Como va quedando así. Y aquí no va a quedar completo. Un cuadrado. Entonces. Subo. Dos. Hago dos cadenetas. Volteo mi tejido. Y aquí tampoco voy a tejer. Voy a tejer aquí. Y como va quedando mi tejido. Miren. Va a ir quedando. Va a ir disminuyendo. Así. Hasta. El tamaño que ustedes quieran. Dale. Entonces. Vamos a seguir. Hasta el final de la vuelta. Ya ustedes saben que aquí. Terminan con dos. Y vienen. Suben. Y para terminar su cuadrito aquí. Entonces. Cuando llegamos aquí. Nos volvemos a ver. Y explicamos. La otra disminución. Para subir. Ya que llegué al final. Voy a voltear. Subo con tres. Con dos. Mejor dicho. Disculpen. Con dos cadenetas. Dos cadenetas. Al aire. Que son las de separación. Y voy. Hacer. Lo mismo que hice. En la vuelta anterior. Ya estamos en la vuelta. Número cinco. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Tres. Tres. Gracias. Gracias. Voy a hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior, este es mi último cuadradito, no hago cadeneta de separación, vengo aquí, miren, subo una y dos, volteo mi tejido y hago mi barreta, ven como va quedando, escalonado, entonces hago dos cadenetas ahora si en la que viene y vuelvo y sigo haciendo mi secuencia de barreta con dos cadenetas de separación para hacer mis cuadraditos, entonces, vamos a hacer esto por dos vueltas más, hasta donde yo voy a dejar mi disminución, hasta ahora he hecho disminución a partir de la segunda vuelta llevo una, dos, tres, cuatro, cinco disminuciones, a ver si, una, dos, tres, cuatro y cinco disminuciones porque ya esta es la vuelta seis y voy a llegar al final y voy a hacer dos vueltas más para después continuar haciendo lo que me queda de mi banda, tira para la espalda, para enlazar en nuestra espalda, entonces, uno y dos, volteo mi tejido, como esta es la base, aquí miren, si seguimos aquí no hacemos disminución, solamente la disminución la hacemos aquí arriba en el área que viene la copa y entonces aquí, dos, uno y dos cadenetas al aire para hacernos cadenetas de separación barreta y seguimos haciendo la misma secuencia ok 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 esta es la vuelta número 7, la que estamos haciendo ahora, estamos llegando aquí, este es el último cuadro que vamos a hacer en lo último ya no hacemos cadenetas para separación tenemos aquí, ponemos aquí, ponemos aquí en el punto anterior y hacemos una barreta miren, va quedando la barreta acostada subo una y dos cadenetas volteo mi tejido y vengo aquí bien y ya va quedando nuestra espalda entonces tenemos aquí, empezamos así con 14 y fuimos disminuyendo, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y entonces aquí, de ocho, aquí vamos a tener ahora siete y vamos a dejar aquí hasta una, dos, tres, cuatro, cinco y seis hasta las seis, ya cuando tengamos seis cuadraditos, vamos a tejer recto entonces, ya después que terminen esta vuelta, cuando vengamos aquí, vamos a continuar y yo les voy a explicar el otro procedimiento para que ustedes continúen siguiendo su banda ya estoy llegando a la última vuelta de disminución que es la vuelta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve esta es la última disminución que vamos a hacer sin dejar cadenetas de separación hacemos esta barreta ahora aquí, subimos uno, dos ya no hacemos más disminución vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y vamos a trabajar con aquí en esta parte, como subir con dos voy a hacer aquí dos cadenetas más dos de subida y dos de separación y voy a hacer aquí mi primer cuadrado para tener mis seis cuadraditos y yo le voy a dar un largo de doce de doce vueltas voy a dar un largo de doce de doce de doce vueltas entonces esta es la primera vuelta miren miren como va quedando muy bien miren sin nada de desencogelido están mirando que bien entonces aquí tenemos y aquí hicimos en la vuelta nueve la última disminución aquí en la vuelta diez ya no hacemos ninguna disminución empezamos haciendo nuestro uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadraditos y vamos a hacer el largo de la tira que ustedes quieran yo le voy a hacer doce porque ustedes bien que esto es una copa para una persona que tenga un poquito más de gusto más es un poquito más rellenita la persona y entonces vamos a hacer una tira pero si no lo pueden hacer de cinco 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 de cuadraditos aquí pueden hacer diez de largo diez vueltas como ustedes lo deseen entonces yo voy a hacer más o menos doce vueltas entonces voy a hacer el largo y entonces después regresamos ya terminé mi vuelta aquí entonces vine aquí a la vuelta once que es mi segunda vuelta para empezar a alargar mi tira y miren aquí subí con dos uno a dos y vengo y hago la barreta aquí y ustedes ven como ya empieza no se pierden los seis puntos otra persona que hacen no hacen la tira larga hacen aquí no ven pueden dejar disculpenme aquí pueden llegar a la mitad de aquí y la otra mitad de aquí y pueden ponerle botones a mi me parece que le voy a poner botones porque va a ser mejor que amarrar entonces voy a tejer a ver hasta donde llego aquí que es la mitad y vamos a ver qué cantidad me parece que son como diez doce vueltas me parece que son entonces de todas maneras vamos a porque anteriormente hago esta blusa pero no con la copa tan grande pero acuérdense que yo en el primer video le dije que esto lo voy a hacer para una persona que quiere un vestido pintaba el tie-dye pero tiene esta medida del cuerpo con este busto y entonces por eso hice este este tope así con este tamaño que viene siendo una una XL una XL ok entonces voy a seguir tejiendo y después nos vemos a ver cómo va quedando nuestro trabajo después de haber hecho nuestra primera vuelta de catorce cuadraditos con dos barretas de separación hicimos ocho vueltas de disminución y entonces hicimos siete una dos tres cuatro cinco entonces a ver es una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y siete vueltas vamos a contarlo disculpenme uno dos tres cuatro cinco seis y siete siete ocho entonces son ocho de disminución más uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho de seis cuadraditos recuerden amigas la primera vuelta catorce vamos disminuyendo a partir de la segunda hasta la vuelta número ocho hacemos ocho vueltas de disminución ocho vueltas sin disminución entonces aquí hacemos ahora este va a ser nuestro lado derecho de nuestro tope aquí voy a hacer la parte de los ojales bueno en el primer video no le expliqué que este es otro material que vamos a utilizar porque cambié la parte de atrás que se lo podía haber hecho en un lazo se lo voy a hacer con para colocarle botones entonces le iba diciendo voy a utilizar estos estos botones yo voy a utilizar estos botones porque nuestro hilo es de color café y estos botoncitos son unos botoncitos de madera ustedes pueden poner el botón que ustedes quieran y voy a utilizar esos tres botones entonces le iba a diciendo que en el lado derecho de nuestro tope vamos a hacer aquí el área de los ojales como hacemos una barreta dos barretas mejor dicho dos cadenetas disculpe y entonces aquí voy a hacer puntos bajos dos puntos bajos en el centro del cuadradito otro punto bajo aquí sobre la barreta y así voy haciendo puntos bajos en toda nuestra vuelta dos puntos bajos en el medio y un punto bajo un punto bajo no un medio punto porque esto no es un punto bajo un punto bajo es el que no se toma hilo entonces como este se toma hilo este es un medio punto hilo entonces aquí hacemos la vuelta de medio punto medio punto amiga es sacar toda la lazada en un mismo tomamos hilo sacamos hilo y tenemos tres sobre la aguja y sacamos los tres unidos y así vamos a irlo haciendo hasta el final de nuestra huesta y al final también tenemos que hacer aquí adentro dos medio punto entonces al final de una dos aquí voy a hacer mi otro medio punto ok entonces subo con dos entonces aquí voy a hacer aquí al principio un punto un medio punto aquí hago otro medio punto dos cadeneta aquí aquí dejo un punto aquí uno y dos aquí hago y medio y medio mire porque porque esto es un botón grande y entonces para que el botón ni entre muy flojo ni entre con dificultad bien entonces hacemos subimos con dos cadenetas hacemos dos medios puntos dos cadenetas al aire dejamos dos puntos aquí sin tejer volvemos y hacemos ahora aquí uno dos tres cuatro medios puntos dos cadenetas de separación dejamos uno dos sin tejer hacemos el siguiente medio punto cuatro medio punto de separación mire aquí tenemos para poner el otro botón mire no entra ni con dificultad y tampoco va a quedar muy amplio entonces mire dos aquí subimos con una cadena con una con dos cadenetas dos medios puntos dos cadenetas cuatro medios puntos dos cadenetas cuatro medios puntos ahora dos cadenetas y vamos a hacer lo mismo que hicimos al final dejamos dos puntos sin tejer y aquí hacemos uno 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 y aquí el otro medio punto Y entonces aquí al final nuestra última barreta de la vuelta anterior Hacemos nuestro otro medio punto ¿Ok? Entonces, volvemos aquí Disculpenme porque aquí no quedó bien Por eso es que subimos con 2 Corteamos nuestro tejido Y ahora vamos a hacer Nuestra última Debe poner aquí, nos ponemos aquí Nuestro último, mejor dicho lo hacemos aquí Disculpenme Y subimos y aquí hay un punto Hacemos Medio punto Otro medio punto Aquí en el medio hacemos un medio punto solo Para que no se nos abra Aquí un medio punto solo Aquí hacemos los Cuatro medios puntos Como en la secuencia De la vuelta anterior Entonces, acuérdense que aquí en el medio Un solo Lo vamos a hacer aquí Vuelvo aquí Lo que me queda recto aquí Lo voy a hacer aquí Medio punto Aquí en el medio Recuérdense que es un solo Medio punto Y continúo Tejiendo Tejiendo Mis Vuelta de medio punto Para terminar Mi vuelta De los hojales Entonces aquí Una vuelta De medio punto Después la otra vuelta Tres medios puntos Subimos con tres Dos medios puntos Dos cadenetas de separación Cuatro medios puntos Dos cadenetas de separación Cuatro medios puntos Dos cadenetas de separación Dos barretas Y aquí en el último Otra barreta Que vienen siendo tres Y en la última vuelta Es Todo Medio punto Entonces aquí Difícil se pone Entonces hacemos Nuestras tres Barretas Que al final Entonces Aquí llegamos Aquí llegamos A Nuestra vuelta Final Y esta es la parte Aquí Vamos a hacer Yo aquí para Voy a cortar Mi hilo Con este hilo Después lo escondo Con la aguja De la nera Y entonces Miren aquí Vieron Aquí terminan Los motivos Y aquí Viene quedando La mitad Y entonces Hacemos la otra parte Y solamente Le hacemos aquí Tejemos Ocho vueltas De disminución La primera vuelta Catorce puntos Después vamos Disminuyendo Uno en cada vuelta Hacemos ocho vueltas De disminución Cuatro vueltas Tejidas rectas Y en la otra parte Lo que no le vamos a hacer Es ojales Porque esta parte La parte izquierda Va a hacer Para poner Nuestros Tres botones Entonces Yo después Cuando ya terminemos Las dos partes Aquí Si queremos Ponemos Hacerle Yo le voy a hacer Como especie De unos piquitos Aquí Después que terminen Las dos partes Y entonces Vamos a Completar Nuestras blusas Como nos ha quedado Entonces Regresamos Cuando ya tengamos Hecho Este lado Recuerden Que Subimos aquí Catorce Cuadraditos Y en la Segunda vuelta Vamos haciendo Disminución Vamos subiendo Y haciendo disminución Sin dejar En esta área Eh Cadenetas De separación Y hacemos Sin contar Esta primera De catorce Hacemos ocho vueltas Y después Hacemos ocho vueltas Que tejemos Recto Ok amiga Entonces Nos vemos ya Cuando tengamos Y voy a explicar Aquí Pues si alguna De ustedes Se Se le olvida Empezar aquí Nos vemos Ahora en el Próximo Paso Que vamos a Tener ya Para terminar Nuestro tope Entonces Ya vemos Que Ya he terminado Toda La parte Esta es la parte Derecha Ya le hice También el adorno De los piquitos Y ahora Eh Me faltaría Terminar aquí Y venir Y venir Rematando Todo Esto Alrededor Hasta Terminar Para terminar Nuestra blusa Ponerle Los Los botones Y ya La tenemos Terminada Entonces Aquí ahora Que vamos a hacer Ya ustedes Vieron Como yo lo tengo Aquí 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 voy a Introducir Mi ganchillo En este punto Y en este lado Y en este lado De aquí Subo un punto Y este punto Este hilo Lo voy a ir Escondiendo Y Aquí voy a Hacer Medio punto No medio punto Punto bajo Ok O punto enano Como algunas personas Que conocen Que voy a hacer Así Punto bajo Sin coger el hilo Sobre agujas Solamente Introducir La aguja Y Llego aquí Al final Ese punto Bajo Entonces Aquí continúo Con un punto Bajo Uno Dos Y Tres Cadenetas Y Voy a hacer Mi piquito Vuelvo a introducir Aquí En este espacio Haciendo Otro punto Bajo Y no ve Como me va Quedando Mi piquito Vuelvo aquí Otro punto Bajo En el otro Espacio Uno Dos Y tres Y tres Vuelvo a introducirme aquí Al inicio de La cadeneta Hago mi piquito Y aquí mismo Introduzco Para ir haciendo Para ir haciendo Hasta llegar Aquí Entonces Amiga Vamos a seguir Haciendo Medio punto Tres cadenetas Hacemos Hacemos Nuestro piquito Y Vamos a seguir Hasta aquí Al final Para después Terminar Nuestra Bueno Bueno Ya aquí Estamos llegando Al final Seguimos Aquí Un medio punto Uno Dos Y tres Hacemos Aquí Y este Es el último Medio punto Y cerramos Aquí Con un punto Deslizado Y cortamos Nuestro hilo Después Aquí Escondemos Este hilo Con nuestra Aguja La negra Entonces Ahora Vamos A entrar Aquí Y vamos A hacer Lo mismo Que hicimos En La parte De abajo Hacemos Un medio punto Subimos Tres cadenetas Y Hacemos Un piquito Este Este hilo Que está aquí Lo podemos Ir Escondiendo Entonces Aquí En este Mismo Lugar Hacemos Otro 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 Medio punto Volvemos Sin dejar Espacio Punto De separación Hacemos Un medio punto Subimos Con Tres Y Y Hacemos El piquito Y así Vamos a hacerlo Hasta llegar Aquí Después que Lleguemos Aquí Lo vamos a hacer También En En Todo Este Espacio Del otro Lado Hasta llegar Al inicio De nuestra Disminución Entonces Amigas Seguimos Aquí Volvemos A hacer Un punto Bajo Vamos a ir Tratando De ir Escondiendo Nuestro Hilo Aquí Hacemos Otro punto Bajo En el otro Espacio Tres Cadenetas Otro punto Bajo Otro punto Bajo Tres Cadenetas Y así Vamos a seguir Hasta que Lleguemos Le dije Aquí Donde Comenzamos Aquí Donde Terminamos Aquí Que subimos Aquí Las 14 Cuadritos Aquí Vamos a Terminar Porque Esta parte De aquí No necesita Porque Ya tiene Su propio Dicen Entonces Amigas Vamos a Tejer Hasta allí Y volvemos A regresar Para explicarles Como vamos A terminar Aquí En este Lago Ya estamos Llegando Aquí Al final De donde Terminamos Las 14 Cuadraditos Seguimos Aquí Haciendo La misma Operación Que estábamos Haciendo Anteriormente Y aquí Y aquí Al final Volvemos A hacer Punto Bajo Tres Cadenas El piquito El piquito Y aquí Mismo Hacemos Nuestro Punto Deslizado Cortamos Cortamos Nuestro hilo Y después Este punto Lo escondemos Entonces Miren Como ha quedado Este lado Miren Miren que bonito Miren que bonito Ahora después Escondemos Todo este hilo Y miren como ha quedado Que bonito Nuestro trabajo Entonces Amigas Le faltaría Hacer Lo mismo Que hicieron Aquí Hacerlo De este lado Y Ponerle Nuestros Botones Ya que estamos Con Nuestro tope Terminado Miren ya Con los botones Puestos Los tres botones Miren que bonito Queda Miren la espalda Como queda Toda la espalda Y Nuestro frente Que hermoso Nos ha quedado Nuestro tope Bueno Espero que les haya gustado Espero que sea sencillo Para muchos de ustedes Lo único que les pido Que si pueden compartir Este tutorial Con amigas Darmele Si les gusta Darme Un like Si les gusta Y se pueden suscribir A mi canal Porque próximamente Voy a subir Otro Modelo de top Otro tope Con la copa Diferente Bueno amigas Gracias Buenas tardes Y Dios me la bendiga Adiós 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 Gracias por ver el video.